Aló Aló Disculpa, ¿este es el número de Lorena Ruiz? ¿Quién la llamo? Un amigo Hablo con la señorita Lorena Ruiz Hablo con Lorena Ruiz O sea, ¿usted no es Lorena Ruiz? Ustedes siempre me llaman para cobrarme cuentas de una tal Lorena Ruiz De una persona que yo no conozco Tenemos todas esas Lorena Ruiz Mira, esto es un problema típico Así que quédate tranquila ¿En serio? Mamá, ¿puedo entrar? ¿Te viniste a quedar? A ustedes se la notificó de la embarca Yo ya hablé con un abogado de esto, si el problema es que aquí hay un cruce de identidad A ver, mire señorita, yo no puedo hacer nada Podríamos ir a tomar una chelita, ¿no? ¿Estás lista? No, mejor que cada uno se vaya para su casa si estamos bien descansados mañana Esto lo tienes que solucionar tú ¿Tú crees que no he tratado? Estoy tratando de dedicar a una Lorena Ruiz ¿Me ayudaría vecina? Por eso me puede quebrar la máscara ¿Cómo le llamai? ¿Quién herí? Quizás, ¿qué hace esta niña? ¿Qué? ¡Que insulten a la Lorena Ruiz! Si no tiene más dudas, esperemos que todo se resuelva para bien ¿En quéza suerte nosmanas estábamos? Gracias por ver el video.